Yo solo soy un tipo que hace temas Mi vida la escocí para soñar Me aburro de este maldito sistema De políticos que saben masturbar Escribo esta letra pa' tu teaté Estoy hablando de tus gritos sin gritar El sur es nuestro y quiero humillarte Y lo único que haces es tomar Y tú, que te estás esperando en el ser La alivia fue tu amor y chino de Despierta de una vez Familia se entera a tus pies Aquí se emplea por el volumen de Dios Para poder decir lo que quieras pensar A ver El mundo está infectado de ego Está infectado de estupidez Mirense, mirense ustedes mismos Si se pueden mirar Somos todos parecidos Somos todos una gente raza Somos humanos Y tienes distintos humanos Amor Querernos Si simplemente podemos decirnos Te quiero, te amo Porque estamos vivos Serías distinto a esta No esos ambiciosos No esos ambiciosos de mierda Si quieren mirar deslata ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para sentirnos siendo una mierda? Disculpe que diga Juro Carabato Que diga toda esa tontería Pero realmente me incondesce Me incondesce que realmente Un mendigo Lo pasen a llevar Con bocachos Lo pasen a llevar Con drogaristas Son personas Son personas Que estamos sufriendo Esta weá Que hay una violencia Tan grande Y no somos conocidos De mirarnos Lo único que puedo decir Que estoy hecho aquí Para poder decir estas cosas Y lo único que les puedo decir Que no Lo amo a cada hombre Yo solo solo tengo que hacer del mar Mi vida la escogí para soñar Me abudo de este maldito sistema Políticos que saben masturbar Escribo esta letra pa' puteate Estoy hablando de tus gritos en guitar El sur es nuestro y quiere no brillarte Y lo único que haces es tomar Y tú Que piensas en verano eres él Valdivia muerto molichido es Despierta de una vez Valdivia se entera tus pies Decideren La tristeza Unión Tra Mostly ¡Gracias! Algo que contar, harto de aguantar Hoy no me escucharán Hay un funeral Es mi despertar Hoy no me importarás No me importarás No me importarás No, no, no Respiro en mi soledad Un cuarto para asesinar Ya sabes que quieres sangrar No puedes más, no puedes más El tiempo dice a dónde vas Voy de la tierra, enví el mar Y te pregunto una vez más ¿Sabes nadar? ¿Sabes nadar? No, no, no No, no, no No, 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 no Muchas gracias 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 Gracias